En su última visita al campus de Ávila hemos mantenido una entrevista con Ricardo Rivero sobre el presente y de manera especial acerca del futuro de la Universidad de Salamanca. Ricardo Rivero es el rector de la USAL desde diciembre de 2017. En este tiempo ha podido avanzar en el programa que tenía previsto. Estamos impulsando las titulaciones, hemos amortiguado e invertido la tendencia que se había planteado en los años anteriores de reducción del número de estudiantes, ahora están empezando a crecer las titulaciones, hemos apoyado los centros en la propuesta de nuevas ofertas de máster universitario oficial y también en sus modificaciones de las memorias. Hemos incrementado la financiación dentro de las inversiones para el campus de Ávila, estamos también colaborando con los distintos responsables en las mejoras de las infraestructuras que necesitaba el campus, con la unidad técnica, la oficina técnica de la universidad, que tiene que estar al tanto de todas esas modificaciones y, bueno, en general prestándole mucha más atención al campus de Ávila, que era nuestro compromiso principal. Se ha presentado el informe de la Universidad Española en cifras, que es un balance de la situación del sistema universitario. Dos de los retos fundamentales que se subrayan en ese informe tienen una proyección concreta sobre el campus de Ávila. El primero es la empleabilidad de los estudiantes universitarios y el segundo, la necesidad de muchas más personas, mujeres y hombres, jóvenes, que se decidan a cursar carreras STEM, se llaman titulaciones técnicas, ingenierías. Y creo que el campus de Ávila está en las mejores condiciones para afrontar esos dos desafíos. En primer lugar, porque la empleabilidad de los titulados en algunas de las ofertas académicas de este campus, turismo o las ingenierías, es altísima. Casi el 100% de los titulados españoles de turismo, me dicen los responsables del centro, encuentran inmediatamente trabajo. Y lo mismo ocurre con los graduados en las distintas ingenierías de la Politécnica. Y esto demuestra que la sociedad española, pero también la sociedad europea, las sociedades contemporáneas, necesitan profesionales justo en esas áreas. Me refiero ahora a turismo y las ingenierías. Por ejemplo, la ingeniería de la energía o los nuevos títulos de la Politécnica. Entonces, algunos de los retos principales de la universidad se realizan con las propuestas académicas del campus de Ávila y necesitamos que la sociedad sea muy consciente y que, sobre todo, los padres y las madres de los jóvenes que van a realizar estudios universitarios pronto sepan que elegir bien la carrera de sus hijos va a marcar su futuro profesional, sus niveles de ingreso, su posición, las oportunidades, y que algunas de las titulaciones que abren más puertas en este momento, a la vista de los datos de ese informe, la Universidad Española en Cifras, se plantean justo aquí en Ávila. Me refiero a las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior y al grado en Turismo de la Escuela de Educación y Turismo. ¿Hacia dónde se dirige el campus de Ávila? En el ámbito de las ingenierías estamos trabajando en un formato que se llama grados abiertos, que permite una versatilidad de los titulados entre distintas propuestas de grados de ingeniería. Algunos de los grados que se imparten en la Escuela Politécnica Superior son grados habilitantes, que permiten el ejercicio de competencias profesionales reservadas justo a esos titulados. Entonces, un estudiante que pudiera obtener con algo más de esfuerzo dos titulaciones de ingeniería estaría en condiciones de ejercer muchas más competencias. También hemos apoyado, y esta es la línea que estamos impulsando en concreto en el campus de Ávila, nuevas ofertas de máster universitario oficial. En el ámbito de las ingenierías, en formatos a distancia, además, para captar estudiantes internacionales que también están viniendo a otras titulaciones, y en el ámbito del turismo, en esta Escuela de Educación y Turismo, porque ya he dicho que las demandas de las empresas en nuestro país, si fuera de titulados con competencias de grado y máster universitario oficial de turismo, son muy altas. Así que hemos de adaptar nuestra oferta de titulaciones a lo que la sociedad requiere, porque el informe que se ha presentado ayer en Madrid, la Universidad Española en cifras, también dice que el sistema universitario español ofrece algunos títulos que no producen empleabilidad. Y, sin embargo, hay padres y madres que permiten que sus hijos elijan opciones académicas de baja empleabilidad. La universidad va a potenciar las titulaciones de alta empleabilidad, turismo y ingenierías. Por lo tanto, se puede seguir creciendo. De hecho, en este centro ya se está trabajando una propuesta de nuevo máster universitario oficial de turismo y eventos culturales, que creo que es una materia en la que Ávila tiene una posición de ventaja por la experiencia, por la ubicación geográfica de la ciudad, porque esta es una ciudad de patrimonio histórico. Entonces, la línea, además del apoyo a la Politécnica, a las ingenierías, las carreras STEM que necesita Europa, de turismo, se va a traducir en un nuevo máster universitario oficial, cuya memoria ya se está elaborando aquí. Con todo, se quiere aumentar el número de alumnos, en concreto en la Escuela Politécnica. Estamos manteniendo toda la inversión en promoción del año pasado. Hacer muy visibles los títulos del campus de Ávila, que son prioritarios en toda nuestra estrategia de promoción. Hemos alcanzado en la difusión de los vídeos promocionales, un número de interesados y una atención extraordinaria a este curso. Tengo algunos datos que me ha suministrado nuestro servicio de producción e innovación digital. Y realizar campañas que ya hemos iniciado en lugares donde detectamos que existe una demanda más fuerte por las carreras de ingeniería. En concreto, una novedad respecto de cursos anteriores está en la promoción en Marruecos, porque allí hay una población universitaria joven muy numerosa que no encuentra oferta suficiente de titulaciones de ingeniería en su sistema universitario. Y entonces está mirando hacia el sistema universitario español y ya hay algún estudiante marroquí aquí en la Politécnica que nos está ayudando en esa labor de promoción y debemos aprovechar la oportunidad de que vengan. Pero vamos a crear conciencia a través de nuestros mensajes, yo lo estoy haciendo ahora mismo, como ayer se manifestó en el informe de la Universidad Española en Cifras, de que en los próximos años en Europa y en España se va a producir un déficit muy importante de ingenieros e ingenieras. Entonces los chicos y chicas que decidan cursar carreras de ingeniería van a tener un brillante futuro profesional, van a ser muy bien retribuidos. ¿Por qué? Porque va a haber muy pocos y como las competencias habilitantes que resultan de la obtención del título son exclusivas de esas ingenieras e ingenieros, pues van a tener un gran mercado profesional. Mientras que aquellos que prefieran cursar titulaciones en otros lugares, que no tengan esas oportunidades de empleabilidad, no tendrán las mismas expectativas. Este es un mensaje muy importante para los futuros estudiantes universitarios que vamos a subrayar en nuestras campañas de promoción, pero también lo es para las madres y los padres que estoy seguro están muy interesados en que sus hijos e hijas tengan el mejor futuro profesional. De sus respuestas destacamos una palabra, internacionalización. A la presencia de estudiantes asiáticos en el campus de Ávila queremos añadir más estudiantes marroquíes, porque ya hay algunos, y también hemos lanzado el mensaje de la potencia de la titulación de Ingeniería de Energía y Minas en Perú, porque es otro país en el que hay más demanda que oferta en esa titulación. En Perú la ingeniería de minas es como la medicina en España, es decir, los estudiantes con titulaciones, con calificaciones más altas, intentan acceder a esos estudios por las oportunidades profesionales que presentan en un país con grandes recursos minerales. Entonces, como muchos de esos estudiantes peruanos no encuentran plazas en el sistema universitario de su país, queremos trasladarles también la existencia de una oferta de gran calidad en el campus de Ávila. La diversificación de nuestra estrategia internacional en relación al campus de Ávila está en marcha, pero insisto en que además de abrir la puerta a estudiantes de otros países, la internacionalización forma parte de nuestro despliegue en promoción. Lo que nos dicen los datos es que si no formamos ingenieros e ingenieras, si los jóvenes españoles no se deciden a ser ingenieros e ingenieras, van a perder una gran oportunidad. Es decir, sería insuficiente atraer estudiantes extranjeros, o tal vez no sería el mejor escenario llenar el campus solo de estudiantes extranjeros, porque en realidad estos estudiantes extranjeros en su mayor parte van a regresar a sus países y van a trabajar profesionalmente como ingenieros e ingenieras allí. Y España necesita muchos profesionales de estos perfiles. Formación e investigación en Ávila. La investigación en el campus de Ávila es de alta calidad. Hay profesores y profesoras en el grado en turismo que están participando en proyectos europeos y es bien sabido que en la Escuela Politécnica Superior hay grupos muy competitivos que desarrollan proyectos en el área de la eficiencia energética, de las energías renovables, con resultados extraordinarios también en la hidrología. Es decir, el desafío de la sostenibilidad, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, encuentra en el campus de Ávila investigadores e investigadoras que están aportando, tanto en la gestión de los recursos hídricos como de las energías, de la energía solar en concreto, soluciones de transferencia y resultados investigadores de primer nivel. Aquí está la investigadora distinguida de la Cátedra Iberdrola VIII Centenario, es un dato, y sus resultados son buenos, son satisfactorios. Entonces, el campus de Ávila también ofrece investigación. De hecho, los responsables de los centros, tanto de la Escuela de Educación y Turismo como la Escuela Politécnica Superior, se han comprometido a incrementar el valor de la oferta académica sumando a los estudiantes que se matriculen en las titulaciones a esos proyectos de investigación. Y esta sería una de las señas de identidad del campus de Ávila a partir del próximo curso. Es decir, es una acción novedosa el que cada estudiante que se matricule en los grados de la Escuela Politécnica Superior y de la Escuela de Educación y Turismo tenga la oportunidad de colaborar o de participar en las líneas de investigación que aquí se desarrollan. Y esto es algo que solo puede ofrecer la universidad pública, obviamente, porque es donde se investiga. Ávila, la Universidad de Salamanca y la Escuela Nacional de Policía. ¿En qué punto está la relación entre estas entidades? En este momento las relaciones son excelentes. Yo me he venido trabajando con los responsables de la Dirección General de la Policía antes y después de la constitución del actual Gobierno de España. Y creo que el futuro de colaboración entre la Policía Nacional y la Universidad de Salamanca es como ha sido en los últimos 30 años, óptimo. Nuestras profesoras y profesores están participando en las acciones formativas no solo en el centro de Ávila, sino en otros centros de formación de la Policía Nacional. Y bueno, vamos a trabajar codo con codo con los responsables del Ministerio del Interior para que la formación de la Policía Nacional, que es uno de los temas fundamentales en una democracia, en un Estado de Derecho, sea de la mayor calidad universitaria. Las reuniones que hemos mantenido en los últimos tiempos van en la línea de la ascripción o de la licitación que se ha mantenido en años anteriores. Pero bueno, esto está en proceso. Algo que también está en proceso es el traslado al espacio de la Politécnica de los Estudios de Enfermería. Se han detectado las necesidades que el centro adscrito requeriría. El informe fue evaluado por el responsable de la Politécnica, el director de la Politécnica, porque el lugar donde físicamente se ubicaría por la disponibilidad de espacios es la Politécnica Superior. Entiendo que nuestra unidad técnica y nuestro vicerrectorado de Economía tienen los datos de las modificaciones de las obras menores que habría que realizar, de las adaptaciones de algún aula que sería preciso realizar para llevar a cabo el traslado. Y en principio seguimos en el objetivo de que quienes estudian enfermería en Ávila, que también es una titulación muy valiosa, pues se encuentren integrados en el campus. Porque esa masa crítica de estudiantes con un mayor número de titulaciones y también de personas nos permitiría realizar otras inversiones y otras apuestas que con un número más reducido de estudiantes es más difícil llevar a cabo. Un cambio que se espera sea efectivo el curso que viene. Más asuntos, la relación de la USAL con las instituciones abulenses. Yo tengo que decir que la universidad siempre agradece que las instituciones locales se comprometan con la oportunidad que representa el despliegue de la oferta universitaria en su entorno. En todos los campus estamos trabajando junto a las instituciones locales y lo que queremos es que respalden la promoción de los títulos porque Ávila tiene algunas ventajas y podría aprovechar su posición como ciudad universitaria por la proximidad de Madrid porque este es un entorno que presenta unos costes para las familias y para los estudiantes internacionales que en comparación con otros lugares es muy positivo y lo que le falta es la visibilidad. Entonces, si en las campañas de promoción de las instituciones locales se enfatizara también la oferta académica y eso podría contribuir a incrementar el número de estudiantes, tanto internacionales como nacionales, que elegieran Ávila y cada estudiante universitario adicional representa, cuando vienen de fuera, unos desembolsos económicos, una inversión dentro de la ciudad que no es desdeñable. Es decir, el impacto económico de la universidad y su contribución al desarrollo, la lucha contra la despoblación, a otras políticas públicas, está bien medido y es muy positivo. Entonces, tenemos objetivos comunes y yo siempre he manifestado mi interés en colaborar directamente con todas las instituciones para lograrlos. De manera reciente se ha creado el Ministerio de Universidades. ¿Cómo lo acogen? Todos los rectores y rectoras del sistema universitario queremos que haya una clarificación de algunas cuestiones básicas como la financiación, reformas normativas que son necesarias para apoyar a las plantillas y también que se tomen medidas para favorecer esas titulaciones que son más necesarias para la sociedad española. Por ejemplo, las carreras STEM. Creo que el informe de la Universidad Española en cifras es una llamada a atención también a los responsables del Ministerio de Universidades que antes de la constitución del actual gobierno ya se habían pronunciado en algún sentido sobre este tema para que se incentive cursar las carreras STEM. Me refiero a las ingenierías, a las titulaciones técnicas. Hay una situación en la que el mercado laboral demanda y va a demandar cada vez más en el futuro esos profesionales con unas oportunidades de inserción profesional fantásticas, con altos sueldos y sin embargo los jóvenes no cursan esas carreras STEM. Y este es un problema especialmente agudo en España. Entonces, habrá que tomar medidas que pasan desde los precios públicos, las becas, las campañas de promoción, en fin. Y aquí el Ministerio de Universidades también tiene algo que decir. Es decir, todas aquellas titulaciones, y en Ávila hay varias, que garantizan que los chicos y las chicas que terminan sus estudios universitarios tengan un buen trabajo inmediatamente. Esto pasa con turismo y con las ingenierías. Por supuesto, las titulaciones de educación del campus de Ávila también son excelentes, pero bueno, ahí la inserción muchas veces depende de las convocatorias de empleo público, aunque hay que decir que en España se van a jubilar millones de funcionarios y también en el ámbito de la educación, así que en esas titulaciones también hay oportunidades de inserción profesional. Pero donde hay una demanda más potente del mercado que no resulta satisfecha con el número de titulados que egresamos cada año, es en ingenierías. Y entonces esto hay que decirlo, lo tiene que saber toda la sociedad española y especialmente los jóvenes, que ahora cursar una ingeniería es fantástico y que lo necesita el mercado laboral, las empresas necesitan esos titulados y el Ministerio de Universidades pues algo tendrá que hacer también. Para finalizar, Ricardo Rivero se muestra agradecido con la comunidad universitaria de la USAL. Yo quiero agradecer a todas las personas, compañeras y compañeros, el personal de bibliotecas, de las conserjerías, a los profesores y las profesoras y a la comunidad del campus de Ávila y también a las instituciones y a los medios que estemos juntos en un objetivo y que estén trabajando con mucho entusiasmo para que esto crezca. A ver, Ávila tiene oportunidades porque es una gran ciudad, una ciudad hermosa, una ciudad donde hay mucha cultura. Por cierto que los responsables de la Escuela de Educación y Turismo también están impulsando un programa de actividades culturales abierto a la sociedad abulense y necesitamos creer en ello y comunicarlo bien. Por eso el apoyo de los medios de comunicación también es muy importante. Aquí hay titulaciones que garantizan un puesto de trabajo bien retribuido inmediatamente. Pero esto lo tienen que saber las familias, las familias de Ávila, las familias de Madrid, el sur de Madrid, donde también nos vamos a dirigir porque hay una potencia de jóvenes que no encuentran en su entorno más próximo oferta universitaria suficiente y de otros países. Digámoslo, que todos los abulenses digan que aquí hay universidad con titulaciones que garantizan el mejor empleo para los hijos y las hijas de todas las familias. Y si lo decimos con suficiente claridad y convicción, pues vamos a conseguir que vengan más chicos y chicas y haya más economía y oportunidades. Oportunidades que ofrece la Universidad de Salamanca en Ávila. ¡Gracias!